¿Qué pasa por tu cabeza ahora? Alegría, felicidad, un mundo de orgullo, la verdad que es un sueño esto que estoy viviendo con el club que amo. Además del gran grupo que se armó, ¿qué se puede decir de este equipo que afrontó un duro campeonato? Creo que lo conseguimos gracias a la unión de este equipo, lo fuerte que estábamos como grupo, la actitud que pusimos y la verdad que terminamos jugando muy bien, que eso es importante. Ramón te bancó siempre, nunca dudó en sacarte de la cancha, hay veces que te tocó en otro tiempo jugar de volante, tener que esperar en el banco suplente, no concentrar, ¿qué podés decir de este momento? Sí, estoy agradecido, siempre lo dije, por la confianza que cuando vino Ramón que me puso, la verdad que me bancó y bueno, poder devolverle un poco adentro de la cancha lo que él me está dando, para mí es importante. Después de una mala situación del club, ¿cómo toman este club? ¿Tienen una super final? ¿Pueden llegar a jugar dos copas? Sí, la verdad que no, ahora pensando en festejar, tranquilo, después veremos, queremos, ahora mi cabeza piensa en festejar y nada más. Nada de irse afuera, solamente te toca un partido muy importante en el otro, me imagino que quieren ganar todo. Obvio, obvio, siempre nosotros vamos por todo, así que nos vamos a preparar para dar lo mejor el sábado que viene. Un Cavenay que le tocó venir, jugar, estar con ustedes y un Poncio que le tocó no estar muchos tiempos en este partido, pero sí en este cuerpo técnico, en este plantel y festejó también con ustedes. La verdad que son dos profesionales importantes para nosotros, por lo que demuestran. Tanto Leo que, bueno, le tocó vivir una situación fea, que a todo jugador le puede llegar a tocar, pero bueno, siempre él tiró para adelante y la verdad que el grupo está muy agradecido. Cavenay, ¿qué podés decir? ¿Fue fundamental? Sí, Fernando es goleador, lo demostró hoy en el partido cuando hizo los goles. La verdad que es muy importante y bueno, por suerte lo tenemos. Por último, si bien fue muy poco el tiempo que estuvo esta dirigencia, ¿pero qué notaste que les ayudó a lograr esto? Sí, creo que cambió, cuando vinieron cambió el aire, cambió un poco cómo se manejaban, todo, pero bueno, yo creo que más que nada está con la unión del grupo. Gracias. 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 Gracias.